Manualidades Geli. Aprende y crea. Ideas de jarrones con reciclaje que puedes hacer tú para decorar tu hogar. Idea 1. Frascos de vidrio reciclados. Como puedes ver, lucen preciosos estos jarrones de vidrio reciclado. Para hacerlo solo tienes que adornarlos con lo que quieras, y luego pintarlos del color que desees, o del color que quede bien con la decoración de tu hogar. Idea 2. Frascos de mayonesa grande. En esta oportunidad se utilizó papel para adornar el frasco y luego se pintó de color blanco. Para finalizar, puedes decorar con una cuerda de yute y como puedes ver, tu jarrón quedará espectacular. Idea 3. Frascos plásticos reciclados. No necesitas de muchas cosas para hacer una preciosa decoración con jarrones, hechos con cosas de reciclaje. Observa la imagen a continuación y te darás cuenta que solo necesitas pintarlos para que luzcan genial. Idea 4. Decorado con forros a ganchillo. Si sabes tejer a ganchillo, entonces esta idea es para ti ya que puedes hacer un precioso forro o funda al jarrón para decorarlo. Para finalizar, decora con cosas que tengas en casa. Idea 5. Jarrones con frascos de cualquier tipo. Con estas preciosas ideas no necesitas comprar nada y además te ahorrarás un montón. Lo mejor es que puedes hacer esta decoración utilizando solo reciclaje. Idea 6. Otra idea de jarrones de vidrio. Aprovecha esos jarrones de vino o lo que sea para decorar tu hogar de forma fácil con estas geniales ideas de reciclaje. Idea 7. Aprovecha las botellas de licor. Con las botellas de licor podrás hacer maravillas, ya que son bastante decorativas y lucirán muy bien donde las coloques. Además, las puedes pintar del color que prefieras. Idea 8. Frascos de mayonesa. Los frascos de mayonesa también son frascos de vidrio muy útiles que sirven para hacer hermosas manualidades para tu hogar. Además de decorar con ellos, puedes darle una buena utilidad para almacenar cosas. Idea 9. Otras ideas con frascos de plásticos reciclados. Igual que la idea anterior, solo tienes que pintar tus frascos de plástico y listo. Decora con ramas del patio o flores silvestres. Idea 10. Frascos decorados con papel higiénico. Utiliza el papel higiénico para darle una textura rústica al frasco, para luego proceder a pintar del color que desees. Idea 11. Haz un jarrón DIY. Este frasco grande no tiene nada de especial. Solo tienes que pintar este frasco con salpicaduras de pintura del color que prefieras y listo. Es todo. Para adornarlo utiliza una cuerda de yute. Idea 12. Otra idea de jarrones hechos con frascos de mayonesa. Pinta, adorna y decora con frascos de vidrio reciclado. Es una idea perfecta para decorar cualquier rincón de tu hogar. Idea 13. Jarrones como centros de mesa. Como puedes ver es una decoración muy linda y además muy fácil de hacer. Te sentirás muy orgullosa de decorar así tu hogar. Idea 14. Haz tu propio jarrón con cuerdas, infla un globo burbuja, haz que crezca muy grande y procede a colocar cuerda con pegamento. Así formarás el jarrón para luego pintarlo y después decorar tu hogar con él. Idea 15. Jarrón decorado con cucharas. Si tienes cucharas recicladas, esta es una idea perfecta para decorar cualquier tipo de jarrón. Como puedes ver, luce espectacular. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.